En conferencia de prensa y a través de la coalición Nayarit Paz y Trabajo, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática ratificó su decisión respecto al método de selección de candidatos y le responde al aspirante por la alianza PAN-PRD a la gubernatura de Nayarit, Martalena García, digamos sí a la encuesta, digamos sí a la consulta ciudadana, digamos sí a la unidad que nos lleve a un mejor Nayarit, de tal suerte que será el próximo 17 de abril, cuando se esté realizando una consulta y una encuesta ciudadana abierta. Se informó que podrán participar todo aquel ciudadano que cuente con credencial de elector, incluidos los propios priistas. Se precisó que con estos dos insumos, es decir el de la encuesta que realizará la Comisión Política Nacional del PRD y los resultados de dicha consulta ciudadana, se tomará la decisión final de quién deberá ser el candidato o la candidata a la gubernatura de Nayarit por la coalición Nayarit Paz y Trabajo. Dicho anuncio se informó, se estará difundiendo el próximo 19 de abril. Estamos convencidos pues de la generosidad de los compañeros que tienen la aspiración a ser postulados para la candidatura a gobernador. En consecuencia pues el momento... Gracias.